¡Suscríbete al canal! Vamos a ver lo que es la gráfica circular o de pastel Entonces, bueno, vamos a continuar con esto Pero ahora, a partir de la gráfica Nosotros vamos a ver cómo construir la tabla de frecuencias Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica El total de personas que se entrevistaron fueron 100.000 Ahora sí fue un número grande Esta es una gráfica que representa los géneros de videojuegos favoritos de las personas Bueno, de las que nosotros entrevistamos Entonces, el terror representa de todos los datos De todas las personas Un 25.972% Disparos 13.88% Misterio 22.22% Y acción 37.928% Entonces, observamos Aquí pues está representado con números Pero como que no se entiende bien muchos números Ahora, imagínense que con todas las personas formamos un círculo En esta parte están los de terror Entonces, toda esta parte del círculo Son las personas a las que les gusta el terror Esta pequeña partecita De todo el círculo que se formó Ahí están reunidos Este es el espacio que ocupan A los que les gustan los disparos Ahora, misterio Esta parte Todo esto que está aquí Es donde están las personas Que les gusta el misterio Y pues ocupan esa parte De todo el círculo De las personas Y acción ni se diga O sea, aquí en acción están todas las personas A las que les gusta acción Desde todo ese círculo Esto es todo lo que ocupan De todas las personas Este es el espacio que ocupan Las que les gusta el género de acción Entonces Con esto ya nos damos una idea De cómo está la distribución De los juegos favoritos Aquí podemos observar que por ejemplo A las personas que les gusta la acción Ocupan más espacio Eso quiere decir que son una mayor cantidad de personas Por ejemplo, aquí en disparos Nada más hay este pequeño espacio Observamos que es un espacio así Muy, 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 muy pequeño Eso quiere decir Que es una menor cantidad de personas A las que les gusta Hay una menor cantidad de datos De disparos Y hay una mayor cantidad de datos en acción Entonces Pueden observar que en la gráfica circular Nos da Este Información acerca de esto De cómo son los datos Cuántas veces se repite Cuál es el dato que más veces se repite En este caso sería el de acción Porque Al ocupar un espacio más grande Quiere decir que tiene una frecuencia más grande O este es el dato que menos se repite Porque al tener una frecuencia menor Entonces Su espacio es más pequeño Sin embargo Nada más están en porcentajes Si nos Este Se ve muy bonito así Ya sabemos El total de datos Que nos representa Algo en conjunto Por ejemplo Los de terror Todos los de terror O qué porción Nos está representado Todos los de misterio Pero no sabemos De forma exacta Cuántas personas O cuántos datos Son los que dijeron Este sector No sabemos Por ejemplo Yo quiero saber Cuántas personas Les gusta El género de acción Para saber Cuántos juegos de acción Debo de fabricar Para que alcance Uno por persona O por ejemplo No sé cuántos Les gustan los disparos Entonces Quiero saber Pues Si voy a regalar videojuegos Quiero saber Cuántas personas son Para tener la cantidad exacta Que no sobre Ni que falte Entonces ¿Cómo le hacemos? Es lo que vamos a hacer El día de hoy A partir de terminar La La gráfica Bueno De observar la gráfica Podemos determinar La tabla de frecuencias Y a partir de ahí Podemos saber La cantidad de datos Correspondientes A cada uno De los sectores Entonces Empezamos Primero Tenemos que Transformar Pues Esa gráfica En una tabla Así que Vamos a construir Nuestra tabla No sé cuántas Las columnas Necesitemos Así que Voy a hacer varias Ahí está Y aquí está Entonces es más fácil Construir la tabla De frecuencias Que de A partir de la gráfica Que al revés De la gráfica Ahí está Entonces es más fácil Construir Esta tabla A partir de la gráfica Que al revés Que con la tabla Nosotros construyamos La gráfica O sea Lo que vamos a ver Ahorita es más fácil Que lo que vimos En el video de tutorial Entonces Ya hemos construido Las columnas Les digo Yo hice varias Porque no sé cuántas Vayan a necesitar Ahora Necesitamos saber El número de filas La primera fila Nosotros sabemos Que siempre Es la que le da nombre A cada una de las columnas Ahí está Entonces siempre La primera fila Va a ser necesaria Porque es la que le da El nombre a las columnas Ahora Las siguientes filas Cómo saber Cuál es el número De filas Que necesitamos Vamos a necesitar Una fila Por cada sector En este encuentro Tenemos cuatro sectores De la circunferencia Necesitamos cuatro filas Si tuviéramos cinco sectores Serían cinco filas Si tuviéramos diez sectores Serían diez filas Entonces por cada sector Vamos a tener Una fila Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Ahí está Entonces una fila Dos filas Aquí el último Vuelvo a hacer Dos filas de arriba a la pieza ahora si ya la salita checa creo luego esta y por último esta ahí esta entonces ya tenemos la fila en donde vamos a nombrar las columnas y una fila para cada sector la primera columna nosotros sabemos que son los datos principales entonces aquí tenemos los datos principales cada uno de los sectores corresponde a un dato principal en este caso son los géneros y vamos a escribir los géneros puede ser en el orden que ustedes quieran siempre y cuando respeten los porcentajes que tienen yo voy a seguir voy a empezar el terror voy a seguir así terror luego disparos luego misterio y por último acción ahí esta ahora vamos con lo siguiente vamos a escribir los porcentajes asociados a cada uno de los datos principales a cada uno de los datos principales terror 22.22 por ciento y por último la acción tiene 37.928 por ciento ahí esta ahora que era lo que hacíamos cuando vimos este frecuencias absolutas y relativas lo que nosotros vimos fue por eso fue que empecé con porcentajes porque lo íbamos por aquí a partir de los porcentajes nosotros determinamos la frecuencia relativa de forma decimal para hacer eso nosotros este valor lo dividíamos entre 100 entonces cada uno de los porcentajes lo vamos a dividir entre 100 para obtener la frecuencia relativa de cada uno de los datos y empezamos con este 25.972 300 y eso es igual a .25 972 vamos con el siguiente dato tenemos este porcentaje 13.88 entre 100 eso nos va a dar 0.1388 vamos con el siguiente este porcentaje lo dividimos entre 100 para obtener su valor decimal entonces 22.22 entre 100 es igual a 0.2222 y vamos con el último dato entonces tenemos lo siguiente 37.928 entre 100 eso es igual a .37928 y ya tenemos y ya tenemos las frecuencias relativas ahora a partir de ahí nosotros podemos encontrar las frecuencias absolutas lo que hacíamos era las frecuencias relativas las multiplicamos por el total de datos por esa razón es importante tener el total de personas o total de datos que se consideraron en la gráfica si no se entiende no vamos a saber de que estamos hablando por ejemplo el 13% pero de que de 10.000 de 50.000 de 200.000 no vamos a saber a que se refieren estos porcentajes recordemos que la frecuencia relativa se obtiene a partir de tomar un valor como base y ese valor es el total de datos si no lo tenemos no vamos a saber como calcular entonces las frecuencias relativas las vamos a multiplicar por el total de datos que nosotros tenemos 0.25972 por 100.000 eso es igual a 25.972 vamos con el siguiente valor bueno antes de adelantarme ya tenemos la frecuencia absoluta recordemos la frecuencia absoluta es la que nos dice el número de veces que se repite un dato entonces quiere decir para el dato de terror en nuestro conjunto se repitió 25.972 veces se repitió ese número de veces porque fue el número de personas que dijeron terror entonces ya tenemos cuantas personas les gusta el terror aquí estaba expresado el porcentaje pero ahora si ya tenemos los valores reales los datos así tal cual entonces como pueden observar ya hemos encontrado el número de personas o número de datos que se refieren a este dato principal el terror el género terror se repitió 25.972 veces porque 25.972 personas eligieron ese género luego vamos con disparos entonces la frecuencia relativa que tiene la vamos a multiplicar por el número total por el número total de personas 0.388 eso es igual a 13.880 y ocurre lo mismo ya tenemos la frecuencia absoluta quiere decir que este género disparos se repitió se repitió 13.880 veces vamos con el siguiente que es misterio 0.2222 por 100.000 igual la frecuencia relativa la multiplicamos por el número total de datos eso es igual a 22.220 22.220 o sea la frecuencia absoluta de misterio es este valor quiere decir que 22.220 veces se repitió este género y vamos con acción el último multiplicamos su frecuencia relativa por el número total de datos 0.37928 por 100.000 eso es igual a 37.928 personas en otras palabras el género de acción se repitió 37.928 veces y observen se cumple lo que vimos aquí en la gráfica cuál es la frecuencia más grande esta a qué género corresponde acción y es lo que nos decía la gráfica acción al tener una mayor cantidad de frecuencia quiere decir que una mayor cantidad de personas lo repitió por esa razón ocupa una parte más grande del círculo o por ejemplo disparos tiene la menor cantidad nada más 13.880 es la cantidad más pequeña quiere decir que la menor cantidad de personas y observamos que en la gráfica efectivamente disparos ocupa un menor espacio ya que menor fue la cantidad de personas que lo dio ahora nada más para verificar que todos nuestros cálculos fueron correctos sumamos todas las frecuencias absolutas y el resultado nos debe dar igual al total de personas vamos a ver si se cumple 25.972 13.880 22.220 y 37.928 vamos a sumar vamos a sumar todas las frecuencias absolutas que están relacionadas entonces 2 más 8 10 llevamos 1 1 más 7 8 más 8 16 más 8 18 más 8 20 llevamos 2 2 más 9 11 más 8 19 más 2 21 más 9 30 llevamos 3 3 más 5 8 más 3 11 más 2 13 más 7 20 llevamos 2 2 y 2 son 4 y una 5 y dos 7 y 3 10 el resultado de sumar las frecuencias absolutas es 100.000 el mismo número que tenemos aquí entonces los cálculos son correctos como ven es relativamente simple es exactamente lo mismo que habíamos visto cuando teníamos a partir de las frecuencias relativas las frecuencias absolutas es exactamente lo mismo no hemos hecho nada no menos lo único pues es que estamos viendo cómo interpretar la gráfica entonces una gráfica circular siempre 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 debe tener estos datos deben tener los datos principales deben tener los porcentajes asociados y deben tener la cantidad total de personas puede llegar a ocurrir está mal eso pero puede llegar a ocurrir que no estén los porcentajes porque la idea luego a veces la gráfica las cosas es así nada más para que nada más para presentarnos una idea general de cómo están las cosas por ejemplo a lo mejor aquí no les interesa exactamente cuántas personas les gusta acción cuántas personas les gusta disparos lo que nos interesa pues simplemente saber cuál es el dato que destaca más entonces el que tenga más espacio es el que destaca más y por lo tanto es el que tenemos mayor concentración de datos entonces cómo le hacemos para cuando ocurra esto vamos a verlo en el siguiente ejemplo este es nuestro siguiente ejemplo entonces ahora tenemos esta gráfica circular lo único que tenemos son los datos principales y el total de personas que se consideró ahora nada más fueron mil personas entonces la gráfica nos representa las edades aquí ya dice en años de las personas que navegan en internet entonces aquí tenemos 5 años 10 años 15 años y 20 años ahora bien aquí no se puso porcentajes ni nada entonces aquí no podemos sacar datos de forma exacta seguramente en este tipo de gráfica no interesaba tanto el número de personas sino que simplemente mostrar simplemente quería mostrar un panorama general de cómo estaba este por así decirlo caso de estudio este fenómeno entonces por ejemplo aquí tenemos personas de 5 10 15 20 años entonces lo que podemos observar de esta gráfica es que las personas que tienen 15 años ocupan un mayor sector su espacio es muy grande ocupan una mayor cantidad de espacio en todas las circunferencias al ocupar una mayor cantidad de espacio quiere decir que tenemos una mayor cantidad de personas aquí entonces de todas las personas que nosotros entrevistamos la mayor cantidad de ellas que navegan por internet tiene 15 años ahora el caso contrario observamos que este sector es muy pequeño como el sector es muy pequeño quiere decir que ahí hay una menor cantidad de personas entonces de las mil personas que navegan por internet las que tienen 5 años son la menor cantidad de ellas o sea hay una menor cantidad de personas de 5 años eso es todo lo que podemos saber de la gráfica ahora si nosotros queremos conocer los datos exactos por ejemplo cuantas personas de 5 años navegan en internet o cuantas personas de 15 años o cuantas de 20 años pues aparentemente no podemos hacer nada porque no hay porcentajes no hay mediciones nada como le hacemos en estos casos lo que si es importante es ver que tengamos un total de personas si por ejemplo algún día les presentan una gráfica esto también para eso es estos videos tutoriales no crean que nada más para hacer cálculos o no para que aprendan a analizar un poquito más la información sobre todo ahorita que ya podemos decir que es el mundo de la información porque ya cualquier evento se puede compartir en las redes sociales entonces siempre que vean una información analicen todo todo lo que ustedes puedan porque por ejemplo supongamos que les estampo aquí nada más el total de personas nada más dice 15 años, 10 años, 5 años, 20 años pero yo como puedo saber que esos datos son verdaderos no tengo referencias no tengo por ejemplo el total de personas no tengo en que lugar se hicieron las entrevistas no tengo este la fecha, la hora no tengo la fuente donde saqué la información entonces que tal si fue una persona que nada más hizo una circunferencia lo trazo y puso a mi shopping 10 años, 20 años, 5 años y no este y nada más nos presenta esta información y nos dice esto es verdad entonces hay que preguntar de donde lo sacaste como me aseguras a mi que eso es verdad como me aseguras que no nada más entrevistas a 5 personas cuando en este mundo somos millones entonces este dato pues ya nos da una idea de que si tiene un poquito de veracidad esto porque habla de que al menos entrevistaron a mil personas entonces siempre siempre esto es el objetivo también de este video tutorial hacemos los cálculos y todo pero nosotros observamos que a partir de los cálculos podemos analizar la gráfica y verificar si es información fiable sino nada más llevó un loco y nada más por manipular información para su propio beneficio empezó a inventar aquí 15 años, aquí pone 18 se ve bonito aquí pone 3 años total 3 años que se ha avanzado la computadora entonces siempre verifica la información actualmente pues si ya existe mucha pero también actualmente muchísimas personas en muchos países agarran así manipulan la información nada más inventan este nada más dicen aquí vean esta gráfica aquí representa esto y todo esto pero muchas veces nada más inventan no presentan ni fuente ni número de personas ni porcentajes, nada entonces siempre tienen que asegurarse que esa información sea confiable investigando de donde provino investigando el número de personas porcentajes todo lo que hemos visto absolutamente todo si nada más de presentar un dibujo no nos sirve para nada entonces ¿cómo le hacemos para este tipo de gráficas? les digo a lo mejor aquí la idea era pues presentar un panorama general no meternos tanto a detalles cuando la gráfica no presenta números debe estar bien hecha no podemos llegar e inventar debe estar bien hecha porque a partir de esto nosotros podemos determinar los datos aunque no lo crean entonces para que ya no los chamaqueen les presentan una gráfica y les presentan las personas este y ya no los chamaquean porque nosotros podemos determinar los datos a partir de esta gráfica ¿cómo le hacemos? esto es lo interesante de esto primero nosotros habíamos visto anteriormente que cada uno de los sectores tiene cierto ángulo entonces bueno primero ya sabemos en la primera columna escribimos los datos principales en este caso son los datos que nos representan cada sector que son las edades entonces vamos a escribir edad ¿cómo escribimos cada uno de los datos? vamos a empezar desde el más pequeño 5 años 10 años 15 años y 20 años o anteriormente ahora sí nosotros habíamos visto anteriormente que cada uno de los sectores tiene un ángulo relacionado la forma en la que se construyeron fue debido a un ángulo que poseen esos sectores entonces cuando su gráfica no tenga datos aquí deben de verificar el ángulo que tiene vamos con el sector de los 10 años para eso toman como referencia una línea vamos a tomar esta no, vamos a empezar desde los 5 años para llevar el órgano tomamos esa línea como referencia sobre esa ponemos nuestro transportador bueno este es el centro de la circunferencia y tomando el ángulo el ángulo en donde toque la línea es el correspondiente en este caso es 10 20 30 40 45 grados entonces este sector tiene un ángulo de 45 grados la siguiente columna va a ir voy a poner aquí nada más el dibujo de ángulo va a ir el ángulo o bueno los grados asociados a cada sector en este caso para 5 años tenemos 45 grados vamos con el siguiente sector el de los 10 años nuevamente medimos a partir de esta línea ahora nos pasamos a la siguiente y la tomamos como referencia 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 el sector de los 10 años el sector de los 10 años tiene un ángulo de 90 grados entonces vamos a escribirle aquí el ángulo asociado 90 grados ahora vamos con el siguiente sector el de los 15 años tomamos como referencia esta línea vamos a la que sigue que sería esta ponemos el transportador la marca en el centro y lo alineamos con la línea del sector y empezamos a ver el ángulo 10, 20, 30, 40, 50, 60 llega aquí a 90 espero que si se pueda ver bueno, observan este piquito para indicar que ahí son los 90 grados 100, 110, 120, 130, 135 135 grados entonces el sector de los 15 años tiene asociados 135 grados y vamos con el último sector vamos con la siguiente línea esta entonces nuevamente alineamos nuestro transportador con esa línea y contamos los grados que hay en ese sector en este caso sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 grados ahí está entonces este sector tiene 90 grados ya tenemos ya tenemos los ángulos asociados a cada uno de los sectores ahora ¿cómo le hacemos? ¿cuáles son? ahora ¿qué es lo que podemos hacer? a partir de los ángulos asociados nosotros podemos encontrar los porcentajes a los que se refieren esos ángulos ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? recuerden la siguiente relación 360 grados una circunferencia completa no representa el 100% ve que les había comentado nunca se olviden de esta relación cuando hablamos de esta circunferencia lo que queremos encontrar es los porcentajes relacionados a cada uno de esos ángulos entonces con una regla de 3 podemos determinar esos porcentajes empezamos aquí 45 grados como son grados lo ponemos en el lugar de los grados y lo resolvemos de la misma forma que hemos visto 45% multiplicamos de forma expresada el número de abajo por el de arriba 45% eso es igual a 4500 entre 360 ahora el resultado bueno, aquí lo pongo por el resultado lo dividimos entre el otro número de arriba aquí el resultado de la multiplicación fue 4500 y dividimos entre 360 y el resultado es igual a 12.5 el resultado de la división es el valor que nos hace falta ahí como está en el lado de los porcentajes entonces sus unidades es porcentaje observen la fechita nos indica la relación 45 grados corresponde a 12.5% entonces ya hemos encontrado bueno, aquí ya no lo pongo porque ya está aquí arriba ya hemos encontrado el porcentaje que está relacionado con este ángulo dentro de la aquí dentro de la gráfica vamos a poner aquí 12.5% entonces con esta forma ya encontramos los porcentajes asociados de cada uno de los datos vamos con el siguiente ángulo donde es el aquí está entonces queremos encontrar el porcentaje asociado a esos 90 grados escribimos en el lugar correspondiente ese ángulo como son grados lo escribimos en el lugar de grados y hacemos lo mismo multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado 90 por 100 eso es igual a 9000 el resultado lo vamos a dividir entre 360 bueno entre el otro valor de arriba 9000 entre 360 es igual a 25 el resultado que tenemos aquí es el que nos hace falta acá porque recuerden en la regla de 3 debemos tener dos datos de un lado dos datos del otro lado entonces en este caso pues nos hace falta uno aquí que acabamos de encontrar con las operaciones 25 y como están del lado de los porcentajes pues ya tenemos ahí el porcentaje observen la flechita nos está diciendo que para un ángulo de 90 grados tiene asociado el 25% ahí está y observen aquí se vuelve a repetir 90 grados entonces nos va a salir el mismo resultado para ya no volver a hacer las operaciones ahora ya nada más nos falta saber cuál es el porcentaje lo pongo aquí aquí sería 25% y aquí también sería 25% entonces ya nada más nos faltaría saber cuál es el porcentaje que tiene asociada esta parte bueno en la gráfica nada más se me olvidó decirles algo el número de filas ya sabemos que es igual al número de sectores que tiene nuestra circunferencia entonces por eso aquí cuatro filas cuatro sectores ahora sí entonces vamos con el último ángulo queremos saber qué porcentaje tiene asociado que seguramente es 25 50 es 50 62.5 creo no estoy seguro entonces queremos determinar el porcentaje ese ángulo 135 grados como son grados lo ponemos en el lugar de los grados y hacemos lo mismo multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado 135% eso es igual a 13500 el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba 360 esto es igual a 37.5 37.5 entonces les había hecho 62 no? pues creo que me equivoqué vaya animado este qué es? 37.5 ahí está el resultado de la división es el valor que nos hace falta aquí 37.5 como está en porcentajes pues sus unidades son porcentajes y observen la flechita nos está indicando este ángulo el porcentaje que tiene asociado es 37.5 y observen pues los dejen se los pongo aquí ya tenemos un ejemplo muy parecido ya tenemos un caso muy parecido al del ejemplo anterior en donde nos daban los porcentajes entonces cuando no les dan porcentajes damos los del datos y que aquí quieran chamaquear para que no los chamaqueen hagan esto primero obtienen los ángulos que hay en cada uno de los sectores y luego con una regla de tres determinan los porcentajes asociados a esos ángulos y ya con esto observen supuestamente supongamos que nos querían chamaquear aquí no teníamos ningún dato más que la forma de los sectores y el total de personas y a partir de ahí estamos determinando mucha información entonces por más que quieran chamaquearnos no se va a poder por eso les enseño también esto para que vean como es las gráficas aunque aparentemente esconden información nosotros podemos encontrarla ahora ya que tenemos los porcentajes pues ya lo demás es fácil es como habíamos visto en el ejemplo anterior vamos a determinar ahora la frecuencia relativa para obtener la frecuencia relativa ahora basta con que los porcentajes los dividamos entre 100 entonces 12.5 entre 100 nos da 0.125 25 entre 100 nos da 0.25 37.5 entre 100 nos da 0.375 25 entre 100 25 entre 100 nos da 0.25 y ahora para determinar si están correctas esos valores de frecuencia relativas pues basta con que la sumemos y si el resultado nos da 1 quiere decir que vamos bien entonces voy a ponerlo aquí 0.125 .250 .375 y .250 más 5 y 5 10 llevamos 1 1 y 2 son 3 y 5 8 y 7 15 y 5 20 llevamos 2 2 y 1 3 y 2 son 5 y 3 8 y 2 y llevamos 1 1 y 0 efectivamente al sumar las frecuencias relativas nos dio 1 bueno 1.00 y ya con las frecuencias relativas podemos encontrar la frecuencia absoluta para encontrar la frecuencia absoluta basta con que estos valores los multipliquemos por el número total de personas por eso es importante este dato porque si no tenemos el número total pues contra que vamos a multiplicar forzosamente lo necesitamos entonces .125 por el total que es 1000 nos da 125 .25 por el total de personas que es 1000 250 luego .375 por 1000 nos da 375 y por último .25 por 1000 nos da 250 y observen ya hemos encontrado todas las frecuencias absolutas ahora si ya podemos saber este dato este dato se repitió 125 veces eso quiere decir que 125 personas dijeron tener 5 años o sea que de todas las personas que nosotros preguntamos 125 son las que navegan en internet y que tienen 5 años luego aquí tenemos el grupo de los de 10 años 250 veces se repitió este dato quiere decir que 250 personas son las que tienen 10 años y que navegan por internet luego este 15 años el grupo de los 15 años fueron 375 personas y coincide con los que teníamos acá aquí se ve que es el sector más grande entonces ya sé que hay una mayor cantidad de personas si nosotros observamos la frecuencia absoluta efectivamente es el número más grande porque es el que más veces se repite entonces para el grupo de los 15 años tenemos 375 personas las 375 pues repitieron este dato 15 años y por último tenemos este grupo el de los 20 años 250 veces se repite este dato 20 años ya que 250 personas son las que tienen 20 años y que navegan en internet si nosotros realizamos la suma vamos a ver que tenemos mil personas entonces como pueden observar supongamos que nos querían engañar o algo así es que les digo porque actualmente hay mucha propaganda falsa en la televisión en la radio en internet nos demuestran gráficas así para hacernos creer cosas y dicen pues vean observen esto es así 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 aquí y por lo que dice aquí estas partes más grandes entonces debe de tener razón entonces muchas veces cuando presentan gráficas incompletas es porque nos quieren este nos quieren vender información falsa nos quieren dar falsa información por eso les estoy mostrando esto ya cuando viene todo completo porcentajes número de personas colores o sea es implicado entonces pues sí quizás sea falso pero al menos este inventaron un poco más de que pueden hacerlo y por lo tanto como que tiene un poco más de credibilidad o sea que es más fácil de creer porque muchas veces cuando la información es falsa pues este no se enfocan en hacer todos estos cálculos para que se vea bien para que coincida sino que nada más lo hacen a la venta entonces por esa razón les muestro esto de que aparentemente por eso les hablo mucho de que gráfica falsa porque en internet en todos los medios nos venden este tipo de gráficas o nos muestran nada más para hacernos creer algo cuando en realidad no entonces de una gráfica que supuestamente era falsa porque no tenía este casi nada nada más tenía los sectores de personas nosotros encontramos toda esta información entonces fuimos a encontrar los ángulos luego los porcentajes asociados a partir de eso las frecuencias relativas y con eso el número total de personas de cada sector entonces voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial si se dan cuenta es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior nada más que ahora no venían los este los porcentajes entonces nosotros venimos los ángulos y a partir de los ángulos con una arregla de 3 terminamos los porcentajes ahora esto también sirve porque por ejemplo supongamos que la información que aquí viene un no sé un 60% y pues decimos y pues decimos ah pues suena creíble pero cuando medimos el ángulo resulta que tiene otro entonces quiere decir que la gráfica está mal hecha porque no consideraron esos ángulos nada más inventaron los valores entonces esta es otra forma de ver igual si en este tipo de gráficas hay información falsa o escondida si por ejemplo les dan ángulos les dan este algunos porcentajes pero cuando los miden detectan que los valores son diferentes como aquí 60.5 pero en realidad no salió el de 7.5 entonces si quiere decir que esa gráfica está mal hecha posiblemente tiene información falsa entonces también esto es esto le sirve para que cuando vean la gráfica este si ven que no coincide al porcentaje que tiene aquí donde que le salió es porque ahí hay un error quizá un error de cálculo o algo así pero por ahí algo está mal entonces esto sería todo por el día de hoy les digo les voy a dejar un ejercicio para que practiquen pero se los voy a dejar este en un archivo descargable para que así puedan medir los ángulos pueden determinar como hicimos acá para que puedan así asegurarse que la gráfica está construida bien entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto yo me despido no olvides suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego